Cuando soñamos a Luen pensamos en tres cosas. Un entorno absolutamente natural, la accesibilidad, el hecho de que está ubicado en la autopista de seis sacañuelas con la posibilidad de bajar directamente y fundamentalmente pensamos en quienes iban a ser sus residentes. Es un barrio que en etapas va a poder albergar a más de 800 familias. Eso tendrá una escala de vivencia, una escala de compartir que les facilite a quienes vivan un ambiente de interacción dentro de un entorno natural. Está allí ya hace unos años el Hotel Howard Johnson que le va a facilitar a quienes al principio accedan en las primeras etapas del barrio a contar con servicios que de otra manera deberían esperar hasta que el barrio se desarrolle en su conjunto. Aluén Barrio Privado. Consta de 100 hectáreas y los lotes serán de 600 metros a 1.300 metros cuadrados. Amenities de primerísima calidad, 100 hectáreas el predio en contacto con la naturaleza, la forma de pago 40% de anticipo y el saldo financiado en 40 cuotas en pesos actualizados por el índice de la Cámara Argentina de la Construcción. El lanzamiento de Aluén Barrio Privado es inminente, en pocos días más ya estaremos lanzando, así que tenés que estar preparado para esta gran oportunidad. Te esperamos.